www.microsoft.com No, aquí placen también para malutear, pero no me voy a quitar, la mayoría no me voy a quitar. Viene un mongolito a Lomas, creo. ¿Viene uno? Sí, un mongolito. No, se va a chatarras. Ascaroso. Ah. Abajo tienes, hombre. Un saltador, ¿no? No. Ahí está. Lo has dicho, lo has pillado, eh. ¿Lo habéis concluido? No, 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 no. Me he preguntado tú, Sando o Sando. Ah, no, no, no. Eso lo habéis pillado. De todas formas tenemos ocho minutos. Mira, echaba un nido. Toiziguri, ¿quién es ese? Toiziguri se ha unido al grupo y está esperando a la sala. Ah, ese es el... No. La cero no es. ¿Quién es ese? No, la cero no es. Tengo mil escudos, cabalos. Tengo yo aquí también. Me pongo... Tengo... 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 Tengo sorbetes también, eh. Me pongo a tope. Yo tengo sorbetes, de los que submetí 5 y 25. Me pongo a tope. Me so... Me sobra uno. A mí me sobra un minibote y un sorbete. Me pongo a tope. No. No, no. Me pongo a tope. Me sirve. Yo le peo un minibote. Te voy a a... Me sirve. No, no. Me asidete aquí? No, no. No, no. No, no, no. ¡Aquí, Hernán! Se va para otro lado. ¡Eh! ¡Eh, David! Ahora no es un saltador, tío. ¿Quién ha sido? Te estaba confundiendo con el nombre y con el otro. ¡Sí! Me estaba saltando yo. ¿A dónde cojones se va? Toma todo el escudo. Ah, bueno. Estoy a tope. Sí, pero yo qué hago. Tengo un saltador. ¿Lo habéis tirado? No, vámonos. ¿Tenéis minio escudos? A la torre. A la torre, no. Eso. Y tengo uno de estos. ¿Qué hago? Vale, no tengo sitio yo. Pero sí. Y... Yo tengo dos torbetes y tres minibotes. Yo he tomado tres botiquines. Buah, estamos a tomar por culo, loco, eh. Tenemos el crafter ahí, tú. Espera, pero que hay que andar aquí, vamos. A ver, eso sí. Dos hogueras. A algún lado tenemos que encontrar el saltador, tío. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está, chavales! Lo tengo. Lo tengo. Quiero ver. Abri las cajas de municiones, quedan muy bien de munición, tío. Ya, ya, ya. Se ha unido a pedos te maten. O sea, se ha picado del otro. Vale, vamos a picar un poco. Que no le falta, con cuatro árboles que piques, te dan el doble loot, eh. A esperar, si queréis, si. Vamos a... Vamos a hacer una rampa de lujo. Haciendo de mi vida. Hacemos, tenemos el saltador. Con el saltador hacemos la rampa más rápido. Tipamos que la nube quedan cinco minutos solos, eh. Ya no podemos tratar de lootear. Hay que mirar la nube. Ya, ya se ve por ahí atrás. Para, vámonos. No tengo mucho material, pero bueno, a ver si... Aquí creo que no han venido nadie. La peña está flipando, ¿entendés? Y esos locos, tú, se están orientándose a todo el mundo. Hay cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco. Y eso es por ahí. Y es por ahí el mapa. Puedo llevar yo cosas, eh. Tengo un dual libre. Pues a ver si puedes llevar todo esto. Llevo la M4 esta. Me llevo este. Y ese no podemos llevar. El saltador es para atrás, pero ahí vamos. Pillar. Vamos a hacer rampa, tú, niño. ¿Dónde vas? Pero después, cuando vamos, cuando hacemos el saltador, ¿no? Un poco de aproximación. Se han roto árboles aquí. Hay gente mala. Dijo. Buen miedo. Los malos son nosotros. Hay gente mala, loco. Esos van a venir al saltador nuestro Mira esos mongolos por abajo ¿Por qué no saltan? ¿Por qué no saltan aquí el saltador? ¿Eh? ¿Lo metemos en un airdro? El otro día... Qué guapo Qué guapo es, Lizzy Tú, enemigos, ahí abajo, ¿eh? Enemigos Yo veo el chichi en la montaña Estamos en toda la gresca, chavales Vamos al airdro, vamos al airdro ¿A qué? Allí ¿Habéis caído ahí? ¿Qué? Voy contigo Está aquí el sendo, el sendo ha caído aquí No, has caído tú, has caído tú ahí, antes que yo, cabrón Si, al final el que no ha caído ahí soy yo, cabrones Vamos a ver, vamos a ver No, no, que voy, que voy, que estoy yendo Está aquí, está aquí Me están librando unas hostias de aquí ¿Qué dices? Tío, el arco no tengo nada Tío, el arco no tengo nada Yo tampoco ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Tú, qué fiesta, aquí de francotiradores Vení de aquí, vení de aquí Mira, este tiene hierro aquí Este es Baguera A ver si me ha atado a uno Sí, me ha atado de francotiradores Mira, mira, mira Ya tengo el loot Me he encerrado a uno Ya tengo el loot Me ha muerto ya, pesado Mira, mira, está ahí ¡Ya está en la afuera! Hijo puto de suerte Sí, me he pagado ahí Está en la afuera, loco Hay táctica menos dentro de eso, tío ¿Dónde está él? Aquí, en el hueco este que está hecho para mí, loco Hay algunos para ahí El knife que es ese Semi, que es más malo, loco Aquí no, nos están rusheando ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Adónde está tú? Ay, ay, que me voy con el maleta loco Mira, se me está reventando con la metralorera hecha, ¿vale? Me ha podido serterrada No lo rompan Ahora subo No lo rompan Vale, yo subo No lo mojaban, goteo Subo, sento ¿Quién es? No me hago, goteo Ahí está Se le ha robado un pavo aquí Se le da una bala, ¿no? Se muere, goto A ver si muere Voy a mirarle, me lo encierra ¿Dónde están ahí delante? Aquí, hay uno metido ahí Mira, mira, mira Mira, mira, mira A ver, ¿ahí? Sí, sí Mira, hay uno Están pagadas Mira, se ha caído para abajo Mira Se ha caído para abajo La zampa queda Mira No tengo para abajo de subir Qué mierda Me han dejado abajo Abajo Era por la partida por abajo Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí La nube, la nube, la nube, la nube, la nube Marcha, tú, marcha, pringao Que no vienes la nube, tú, quita Quita Este es el juego Me quiere poner una hoguera Me quiere poner una hoguera ¿Dónde está? Mira, 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 mira Aquí va el sueldo Tengo una hoguera 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 ¿Cómo puedo hacer para que... ¿Cómo puedo hacer para que... ...materia? Eh, hoguera Ay, que no tengo material Que no puedo... Buscad algo Eh, saltador, eh No soy yo Estoy buscando a ti Estoy buscando, mira lo Encontrado Mira, 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 que no viene por detrás Que no viene por detrás uno con saltador, loco Mira, Lolito, mira, Lolito Aquí, para abajo, para la montaña Tú, que no viene solo, mira, le estoy a desfavos Mira como correo, la como buche Es mío, es mío, lo he matado Mira otro, que no viene otro por ahí Que no viene otro, que no viene otro Ahí va Ay, su madre Arriba, eh Arriba Ay, 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 que no tengo para construir Ay, 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 que me he superlotao la cara Ay, me estoy mirando en flacos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Sí, 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 sí ¿Dónde estáis? Eh, por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Por detrás de hombre Sí, 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 aquí hay más gresca Aquí sois mástiros Tú, donde sois mástiros Aquí, aquí, aquí ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! Ahí he cerrado Mira como correo Se lo comen, se lo comen ahí Y ahí a la izquierda Y ahí, ahí a la izquierda Y ahí, ahí a la izquierda Mirad, mirad, mirad ¡Uy! ¡Ahí va Dios! ¡Y arriba la montaña! ¡Mirad! ¡Ahí va Dios! ¡Ahí va Dios! ¡Ahí va Dios! ¡Ah, que estáis allí! Espera, ¿cómo que...? Me siento la polla Que ahora tengo bajo estudio, loco Tengo que... Usurparte Vamos, 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 vamos ¿Dónde vas? ¡No, no, no! ¡Esperadme, esperadme, esperadme! ¡Esperadme! ¡Esperadme! Hay un saltador ¡Hay un saltador abajo! ¡No! Bueno, estás muy loco ¡Mira! ¡Mira! ¡Y no caiga el saltador! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Esperadme! 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 ¡Yo se me había dicho loco! ¡Me voy a morir! ¡Mira, yo se me había dicho loco! ¡Mira! ¿Te imaginas? ¡Que bueno el niño! ¡Mi colega, mi colega, mi colega! ¡No me quise a mi colega aquí, mirad! ¡Ah, no! ¡Que el escudo le tienes! ¡Que te has suicidado! ¡Dame el escudo tú, chorizo! No, no tengo escudo, tú Ah, no, no tengo escudo Y botiquín detrás Al morir lo pierdo, tú En esta partida, sí Vamos a por ellos, chavales, class 17 Mira, me meto en su montaña, me meto en su montaña, chavales Miradme, miradme, miradme Miradme, miradme Estoy aquí Que ruseo, que ruseo Que ruseo a 17, tío, vámonos Vámonos, chavales Coge el drop, encima, tío Coge el drop, subido No, no, es su cara, es su cara Vámonos, no tengo un RPG Yo quiero mi escar Venga, otro saltador El RPG, el RPG El míalo, míalo, loco, míalo Vamos, vamos, vamos Tengo guerra, tengo guerra Bueno, ya da igual Yo también tengo, tío Mira, mira Toma, los dos A ver, dos Otro Me he tirado uno Yo he tirado uno Me he tirado uno RPG, RPG Que viene uno, que viene uno Pero vuelo Vamos a destruir, vamos a picar, vamos a picar, vamos a picar Que lo ha reventado El HP está inmediato Me ha dejado de nada No, no, pico que lo reviste ¿Vos te quiere? ¡Me reviste todo, loco! El chaval y para abajo ¡Ve! ¡Ve, ve aquí! ¡Ve! ¡Ve, ve aquí! ¡Ve aquí la hay otro! ¿Te deja uno o menos? Vete aquí Me está bulleando bien gorda Me está bulleando bien gorda El chaval ¡Un otro, otro! ¡Mira, mira, cómo caen! ¡Que van a caer todos! ¡Van a caer todos! ¡Van a caer todos! ¡Vajero! ¡Va a caer todo tu! No construyais, no construyais Mira como van a caer Ahí va, ahí va, ahí va Mira, mira, mira Vámonos, uno menos Mira como se corre para acá Mira como se corre para acá Que me he suicidao, que me he suicidao Que me he suicidao Que me he suicidao Me había matado un montón Es que no se entera, le están matado Hay dos vivos, de ellos Venga, manda eliminación ahora Hay que verla Como acaba esto Qué buena, loco Hemos dejado a cuatro al vivo He tirado a dos Hemos liado, hemos llorado No, tres Tres Uno queda ¿Chao ellas? Si si si, ya esta ¿Qué lea uno? No puedo fumar casi Ah pues venga, vamos a hacer el sendo tranquilamente, ¿no? Lo dice el sendo Lo ha dicho el sendo, es que no lo digo, tío, con lo de espalda Está estarrando Lo hemos reventado Tú, no me estará haciendo eso Es que son los tringazos que quedan en la otra montaña Hemos sido los mejores Cuando he dicho vamos a por 17, tío Se dan pedazas de ahí de la montaña Tú, tú, me estáis viendo 5 asistencias y yo he muerto Escucha, escucha, escucha ¿Estáis viendo a un pavo en pisos picados que no muere, tío? No me doy el mapa No me doy el mapa Un pavo en pisos picados que no muere Mira, que no es checo Mira Es un checo, eh No muere, ¿no? No muere por el tío Mira, mira, mira Mira, mira Pero si te lleva toda la partida andando, los gilipollas Pero ahí no muere Mira, mira, le veo, le veo, le veo, le veo, quiere llegar Tiene 75 de escudo, 61 de vida Red Knicks Red Knicks Ahí va Está por tú Está por tú, le de ser pringao de él Mira, mira, tú me estás viendo Seis viéndole Seis viéndole Seis viéndole Seis viéndole Upa, no, 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 no Te va a llegar, que va a llegar, que va a llegar ¡Ay, ya, 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 ya! Que se hace la última baja, que se hace la última baja, el pavo ¡Que se hace la última baja, el pavo! ¡Que se hace la última baja, ya verás! ¡Estaba en pisos! Está muy poco, ¿no? Que quita de 10 en 10, ¿no sé por qué? Ahora quita muy poco, porque quita de 10 en 10 La anterior paso Y va a llegar a reventar al ultimo, al supe héroe A veras A veras A veras ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí se queda toda la partida Quiere ganar ¿Quiere la pasa? ¿Qué es eso? ¡Hijude! ¡Hijude! ¡Hijude, jude! ¡Está bien! ¡Está bien fumando! Mira la chica girando Reparando el suelo Se la quiere pasar ahí Se la quiere parar en el suelo Es asqueroso, hijo de... Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira y todo ¿Dónde viste? Es que era el arma, hijo de puta Mira, 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 se ha muerto Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Si te perso la miedo, Len Jajajaja Jajajaja Qué fiera, loco Todos muertos menos él, ¿no?